Pues sí, ha sido una experiencia increíble el poder haber participado en el Mundial de Culturismo Natural en Praga, en la ICN. Ha sido un show grandioso, ha sido un honor poder haber participado, haber clasificado y sobre todo haber ganado mi categoría de men fitness y haber podido representar a mi país y a mi región de esta maravillosa forma. Yo llevo más de siete años practicando este deporte, gracias a mi padre y a su influencia y desde bien pequeño mi sueño fue competir. Pues lo he celebrado, mira, una galleta príncipe, una galleta de chocolate con leche caliente y eso es lo que he hecho. Así que voy a seguir comiendo eso un tiempo más hasta que me recupere un poco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!